Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de Catedra Paredes. Vamos a hacer esta vez un planeta pero con un mapa de elevación, o sea que se vea la rugosidad, podríamos decir, sobre la superficie del objeto. Este es un ejercicio muy sencillo de shading y vamos a ver acá algunas de las cuestiones más importantes a tener en cuenta a la hora de armar nuestro propio shading de bitmap. Lo primero que vamos a hacer es buscar las texturas. Tenemos la página de Solar System Scope donde hay un montón de texturas. De acá bajé la de Marte en 8K, que es esta. Y vamos a bajar también a buscar un BAMP. Así, BOOMP. Vamos a buscar un BAMP. En Bing tenemos la posibilidad de que cuando buscamos algo podemos pedir distintas resoluciones. Y voy a bajar la más grande. Esta. Que va a estar acá. La vamos a descargar en nuestra carpeta de texturas. Vamos a abrir directamente en Photoshop. Y vamos a anotar acá abajo que tiene 8192 x 4096 píxeles. Mientras que la otra, que es esta, es más grande. Tiene 16000 x 8192, o sea el doble. Vale esta aclaración. Voy a abrir las dos. Y una de las cosas que voy a hacer es darle más contraste a la textura del BAMP. Porque prefiero generar una imagen más clara, más nítida si se quiere. El contraste en este caso lo trabajé con los niveles. También lo pueden trabajar con las curvas. Donde quizás que es un poco más preciso. Pero para este caso con los niveles achicando hasta el último lugar del valor alto. Y viendo donde empiezan los bajos. Obtuve un resultado más o menos así. Que lo tengo acá. Un poquitito más contrastado. Entonces. Tenemos ahora dos bitmaps. Uno que va a ser el color. Y el otro que va a ser la elevación. Las resoluciones son distintas. Pero vemos que la ubicación es la misma. Por ejemplo. Prestemos atención a este monte. Acá. Está en el mismo lugar. Esta depresión. De acá. También. Entonces. Van a coincidir. Con esto. Quiero decir que no es necesario. Que trabajemos. Con la misma resolución. Para los distintos mapas. Vamos a poner acá. Voy a traer las teclas. Que utilizo. Vamos a hacer shift A. En blender. Y vamos a agregar un UV sphere. O sea una esfera con V. Vamos a hacer todo bien desde cero. Tenemos nuestra esfera. A la cual. Le vamos a agregar un modifier. Que va a ser el subdivision. Surface. El. Este. Y en. Levels. Viewport. O sea lo que estamos viendo. Los niveles de subdivisión. Que estamos viendo acá. Le vamos a poner un poco. Bastante más. Como dos o tres. De manera de que. Si paso esto. Polígonos. Me doy cuenta. Que tengo los mismos polígonos. Que generé originalmente. Pero. Cuando lo muestra. Nos está mostrando. Una textura. Mucho más. Subdividida. Me voy a pasar. A. El modo. De render. Final. El shader este. Botón derecho. Smooth. Para sacar. Justamente. A. Los polígonitos. Que se veían ahí. Y vamos a poner. Nuestro motor de render. En. Cycles. Tenemos entonces. Ahora. Ya. Una esfera. Lo primero que hacemos. Es. Grabar. Así ya. Arrancamos con esto. Yo le voy a llamar. Marte. Marte 2. Ya hice una prebita antes. Y. Ahí tenemos. Tenemos. Nuestro proceso. Ya. En curso. Vamos a venir a. Shading. Aquí en shading. Vamos a sacar estas ventanas. Que no necesitamos. Recordemos que así se sacan las ventanas en blender. Con botón derecho sobre. El divisor. Voy a hacer. Y también. Voy a venir aquí. Cycles. Vamos a traer esto. Acá bien cerca. Vamos a comenzar haciendo nuestro shading. Y luego de eso. Sí. Vamos a darle un entorno. Y practicar. Ya de hacer un render. Bueno. Tenemos el objeto. Nuestro objeto. Es. La única esfera que hay. Vamos a venir acá. A los materiales. Nuevo. Material. Y le vamos a poner. Parte. Y acá tendríamos. Nuestro material. Simplemente. Nomenclado. O sea que tiene un nombre. Pero está igual que antes. Y le vamos a agregar. Entonces. Los colores. A los shaders. Vamos a hacer. Shift. Image. Texture. Vamos a conectar. El color. Con el color. Nos va a mostrar. Ese color chicle. Porque. No sabe. Donde está la imagen. Nos indica que no hay nada. Y vamos a volver acá. A nuestra. Ventanita. Donde teníamos. Las imágenes. La imagen. Del planeta. Y. La vamos a. Colocar. O sea. Vamos a arrastrar. A. La ventanita de Blender. Open Image. Y ahora. Nos estaría apareciendo. Nuestra imagen acá. Hasta ahora. Bueno. Simplemente. Tenemos. El color. Sabemos. Que. La rugosidad. Tiene que ser alta. O sea. La micro rugosidad. Tiene que ser alta. Para que no. Brille. Para que no pase esto. Yo ahora le voy a dar. Uno. Tab. Y ahora ya. Es una esfera opaca. El. Rowness. Si yo le pongo. Poquito. Como. Punto uno. Queda brillante. ¿No? Vamos a poner ahora. Punto. Tres. Por ejemplo. Si. Y eso es lo que no queremos. Por eso. Uno. Como son valores normalizados. Quedan de cero a uno. Son los valores que son normalizados. Con eso ya está bien. Y se va a ver. Nuestro planeta. Opaco. Bueno. Tenemos ahora esto. Pero. Queremos ver. Cómo se ve. El mapa de elevación. De nuestro planeta. Entonces. De momento. Voy a desconectar. El color. Para que se vea. Liso de nuevo. Y esto con doble clic. Lo podemos guardar. De momento. Vamos a sumar ahora. Otra imagen. Que es justamente. La del mapa de elevación. Entonces. Vamos a poner acá. Bump. Nos va a aparecer acá. El nodo de Bump. Que es. Normal a normal. ¿No? De normal a normal. El mismo color. De entrada y de salida. Y. Lo mismo que antes. Shift a. Image texture. Vamos a. Conectar. Conectar. El color. A la altura. Y vamos a abrir. Nuestra imagen. Que la vamos a traer. Por aquí. Donde andaba. Que era. La modificada. Esta. Y vemos que. Va a hacer esto. Nos va a dar. Como decía antes. La rugosidad. Esto para cualquier planeta. Para cualquier objeto. En realidad. Pero si nosotros tenemos. El mapa de Bump. Lo podemos conectar. A las normales. Tomando. El blanco y negro. Como la altura. Le estamos diciendo. Donde hay blanco. Levanta más. Donde hay negro. Menos. Y como vemos. Esas imperfecciones. No se notan tanto. ¿No? Fijémonos bien. Esos escalonados. Que aparecía. No se notan tanto. Los podemos mejorar. Obviamente. Pero es un proceso. Un poquito más complicado. En Photoshop. Porque tenemos que utilizar. Dittering. Estamos haciendo un shading. Muy sencillo. Bueno. Entonces tenemos ahora. Ya el Bump. Vamos a volver. A conectar el color. Y estaríamos. Ya en condiciones de decir. Que tenemos un planeta Marte. Lo que vamos a hacer es. Venir acá. Grabamos. Porque hicimos modificaciones. Queremos que estas persistan. No vamos a animar esto. Entonces. Vamos a quitar la parte de acá abajo. Así tenemos lugar. Para que ustedes vean las teclas. Nos vamos a venir a la luz. A la luz. Vamos a elegir sus propiedades acá. Le vamos a decir que es un sol. Va a quedar exageradísimo. Y vamos a ir bajando. 500 todavía va a ser mucho. Pero quiero que lo vean. Entonces. Bajamos más. 300. Es todavía un montón. 100 también es mucho. Y se van a ir acercando. A la iluminación. Que quieren. Esto es porque Blender. Hace una traducción rara. De cosas que están en watts. A la potencia del sol. Bueno. Vamos a ir a 10. Por ahí ya va mejor. Vamos a ir a. 6. Va a andar bien. Yo creo que 4 o 3. También. Pueden andar. Muy bien. Queremos. Que quede. 2. 3 quizás. Ahí andamos bien. Vamos a acercarnos. Con el sol. Tocamos la G de grab. Que castellano sería agarrar. Y vamos a ver. Hacia dónde está apuntando el sol. Como sabemos. El sol no importa. En dónde se encuentre. En que la iluminación es siempre la misma. No cambia. Está igual. Lo único que. Estamos buscando. Es tenerlo cerca. Para poder. Dirigirnos mejor. Con. Este circulito acá. Que es la dirección. La posición del sol. No importa. Lo que importa es. La dirección. O sea. Hacia dónde apunta. Vemos ahí. Bueno. Vamos a poner una cámara. Así ya podemos hacer un render. Justamente aprovechando. Que lo que estamos trabajando. Son. Elevaciones. Queremos una vista. Donde se aprecien. Vemos que están exageradas. Eso. Lo sabemos. Pero necesitamos tener una luz fuerte. Como la del sol. Para que. Esto. Se vea. Bueno. Vamos a tocar el cero. Del teclado numérico. Y nos va a mostrar la vista de la cámara. O vamos a tocar también acá. Este botoncito de la cámara. Que vamos a pasar. De donde quedamos la última vez. Que estábamos mirando así como así. A la cámara. La cámara. Está en un lugar fijo. Y acá es donde nos quedamos. Por una de esas cosas. Bueno. Venimos entonces. Nuevamente a la cámara. Vamos a seleccionar la cámara. Y. Si yo ahora hago ruedita. Del mouse. Me acerco. Y me alejo. En el viewport. Pero como verán. La cámara sigue con el mismo encuadre. Voy a tocar la N. Las opciones. View. Y voy a. Tocar. Ahora sí. Lock. Tu 3D cursor. Y. Tu camera view. Entonces. Cuando me mueva. Ahora. Me voy a estar. Llevando la cámara. Y. Vamos a buscar. Un lugar. Donde la luz de costado. Esto es lo que decía. De ponerla cerca. G. Como verán. No. No se modifica para nada. Pero a mí. Me es más cómodo. Que esté cerca. Dentro de la escena. Para poder. Componer. Y hacer mi planeta. Que se vea como yo quiero. Bueno. Tenemos ya. El planeta. Tenemos ahí sus texturas. Supongamos que. Es demasiado. Para mí. Como se ven los montes. Entonces. Voy a salir. De la vista de la cámara. Vamos a tocar el planeta. Y. Tenemos acá. Estos factores. De strength. O sea. La fuerza. Si yo. Le bajo. La fuerza. Desde ya. Que se va a ver más suave. Otra vez. Con cero. Del teclado numérico. Me paso a la cámara. Y me fijo. Como se ve eso. Me parece que se ve un poquito mejor. Para darle un aspecto. Un poco más vistoso. Le voy a poner punto cuatro. En vez de punto tres y pico. Que tenía. O quizás. Punto cinco. También. Que sabemos. Que es una exageración. Pero justamente. Lo que queremos. Es que se vea. No estamos haciendo. Una simulación. Para la NASA. Ni mucho menos. Tenemos entonces. Acá. Nuestro planeta. Mapeado. Otra vez grabamos. Recordemos grabar siempre. Muy bien. Una vez que tenemos. Nuestro planeta. Está en la posición que queremos. Sabemos que podemos tocar la herramienta de rotar. Y ver donde nos gusta más. O donde se puede apreciar este efecto de. El mapa de desplazamiento. Bueno. Tenemos nuestro planeta. Lo único que nos queda. Sería ponerle algún fondo. Vamos a poner space. Acá. En el buscador. De blender kit. Hay un espacio acá. Con unas estrellitas. Le vamos a poner una resolución. Bien alta. Para que las estrellas. Se vean mejor. Y no tan. Borrosas. O difusas. Vamos a esperar a que cargue. Tiene que llenarse la barrita. Y aparecer acá las estrellas. Y ahora estaríamos viendo nuestra escena. Cómo va a quedar. Si nosotros hacemos lo siguiente. Para no ver la grilla y todo esto. Y quitamos el overlay. Sí. Vamos a ver algo bastante parecido. Lo que va a ser nuestro render. Vamos a colocar el overlay de nuevo. Que es como estaba. Y vamos a hacer un render. Entonces vamos a dejar el motor de cycles. Como decía antes. Vamos a poner acá en output. Un tamaño. Un formato que va a ser en 4K. Y en los samples. Acá en sampling. Yo para las pruebitas. Le pongo muy poco. 2 por ejemplo. Ahora le vamos a poner 100. De manera de que nos quede muy prolijito. Y activamos el denoise. Que también nos va a ayudar bastante. Ahora sí. Grabamos por última vez la escena. Y tiramos un render. El render. Nos va a aparecer así. Y nos va a ir mostrando cómo trabaja. Acá arriba. Ahora está cargando lo que es la textura del HDR del fondo. Y también está cargando los mapas. Recordemos que sobre todo el mapa de las normales. El mapa de desplazamiento. Tenía una resolución muy alta. Acá arriba. Dice sample. Y nos va a mostrar por dónde va. Bueno. Ahí estamos. Vamos a dejar a que este render termine. Acá nos dice aproximadamente cuánto va a tardar. Esto es muy relativo. Cuánto está tardando. Sí. Pero cuánto falta. Bastante relativo. Así es que lo dejamos hasta que termine. Y vemos juntos el render. Muy bien. Tenemos acá nuestro render. Que tardó 10 minutos y medio aproximadamente. Podemos ver que las estrellas se ven mejor que en el viewport. Vamos a cerrar este render. No lo perdemos. Acá las estrellas se ven más gruesas. Pero están. Si quiero volver a mi render. Vengo acá al menú de arriba. No a los tabs. Esto está raro. Que Blender mezcla lo que es el menú con sus propios tabs. Pero lo hacen para ganar un poquito más de espacio. Venimos a render. Y ponemos F11. Sí. View render. Y ahí aparece nuestro render. Para que lo podamos grabar. Simplemente venimos a imagen. Image. Save As. Y lo grabamos en algún lado. Como render. Render. Marte. Por ejemplo. Y le decimos en qué formato lo queremos grabar. Siempre vamos a preferir grabar nuestros renders en TIF. En 16 bits. Que se van a ver mejor. Sin alfa. Esto es solo el RGB. Y esto es el RGB más el alfa. Sin el alfa. Porque no tiene. No lo necesitamos. Es una imagen completa. Y ya estaríamos en condiciones de grabar uno de nuestros primeros renders. Les recomiendo que hagan este ejercicio. Tanto con Marte. Como con los otros planetas. Para aprender a hacer un shader de bitmap. Muy sencillo. Con un mapa de elevación. Un mapa de desplazamiento de superficie. Como también se llama esto. Y que puedan agregar un fondo. Y hacer un render.